El reporte, el mundo desde México. Si hay un deporte que derrama millones de dólares, es el fútbol. El más popular y carismático deporte que se practica por millones de personas y que se vive con intensidad, pasión, emoción, por todos, desde los más aficionados al deporte hasta los menos. El motivo es claro, a todo el mundo le gusta ver a su equipo triunfar, derrotar a sus contrincantes y salir victoriosos de cualquier competencia. En el caso del fútbol, es interesante ver cómo el deporte influye de manera determinante en los países. Afecta en el ánimo de los ciudadanos y de sus gobernantes. Se viven los partidos como verdaderas batallas épicas en donde a través de sus jugadores se descargan un sinfín de emociones y es capaz de influir en decisiones coyunturales que pueden tener consecuencias desde políticas hasta culturales. En este Mundial de Fútbol se reveló con toda claridad de qué están hechos los países. El fútbol juega un papel importantísimo ya que es el reflejo de la idiosincrasia de un país, la forma de vivir, de pensar y de sentir. Así, la victoria y la derrota no son casualidad. ¿O tú qué opinas? Cuéntame lo que opinas a través de las redes sociales. Tú ya sabes dónde puedes encontrarme. Me encuentras en arroba ericaraujo1, también en Facebook me encuentras como ericaraujo, comentó para Blue Report, ericaraujo. Blue Report, el mundo desde México.